Toda propuesta aislada no sirve si no se la conecta con un plan estratégico. Nosotros somos lo único que hicimos en su momento, en el año 2010, el plan estratégico para Chacabuco. Con la Universidad Nacional de La Plata participó la UTN, participaron todas las principales empresas, cámaras de Chacabuco y asociaciones en un plan de desarrollo local. Hay que actualizarlo y trabajar en un plan integral para Chacabuco. Segundo tema, necesitamos una oficina de estadística. Hoy no tenemos estadísticas y datos concretos en Chacabuco. Hay que avanzar con una oficina de estadística municipal para tener toda una base de datos que nos permita tomar decisiones. En cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo económico, social y cultural de Chacabuco, hay que avanzar con la empresa, el agro, la industria, los comercios y los servicios fundamentalmente. La creación de un segundo parque industrial nosotros lo venimos proponiendo hace tiempo. Ya del año 2021 venimos proponiendo la creación de un segundo parque industrial. La creación de un polo tecnológico, de ciencia, de tecnología, de conocimiento y de servicio va a ser uno de los temas que vamos a impulsar. Vamos a trabajar en diferentes ejes que tienen que ver con que nuevas empresas se puedan instalar en Chacabuco y generar puestos de trabajo genuinos. Segundo, fortalecer las pequeñas y medianas empresas que hoy tenemos a través de diferentes programas y entidades crediticias. Tercero, fomentar nuevos emprendimientos a través de microemprendimiento, microcréditos que nos permitan ir generando ese camino a la pequeña empresa. Por lo tanto, trabajaremos en el cooperativismo como forma también de ir avanzando hacia la asociatividad y generar conciencia de cooperativismo. La reactivación de la obra pública tiene que ser central a la hora de avanzar con lo que tiene que ver el desarrollo económico del Chacabuco. En lo social, la mejor política social es la creación de puestos de trabajo. Tenemos que tener una mirada social que tenga que ver con perspectiva de género, una perspectiva ambiental y una perspectiva en la discapacidad. Ahora, dos temas centrales tienen que ver con la planificación, dejar de improvisar y pasar a un estado de planificación. Y segundo, lo vamos a implementar el presupuesto participativo. En algunas ciudades se ha implementado, está funcionando bien, que tiene que ver con la participación del vecino. Vamos a afectar el 50% de lo que viene del Fondo de Infraestructura Provincial. Lo vamos a afectar y lo vamos a disponer al presupuesto participativo para que los vecinos sean los que decidan qué obra quieren en cada sector, en cada barrio, hagan el contralor de la ejecución y la transparencia de los recursos a donde van invertidos. Por eso vamos a impulsar también nuevas urbanizaciones, la compra de tierra, la compra del acceso a la tierra, al hábitat y la construcción de vivienda. Escucho hablar de vivienda, de una gestión que se va sin hacer una sola vivienda terminada. Por lo tanto, ojalá y felicito que esté en la agenda, porque no se ha construido en ocho años, una sola vivienda. Nosotros queremos construir vivienda porque tiene que ver con mano de obra, tiene que ver con nuevas urbanizaciones, con el acceso a la tierra y a la vivienda de muchísima gente, que es un derecho, y también descomprimir los alquileres, que es un tema fundamental hoy en Chacabuco. El acceso Juan Perón, queremos que esté pavimentado, estamos trabajando para lograr eso, y un proyecto a largo plazo tiene que ver con la avenida Circunvalación. Tiene que estar en la agenda de los próximos años para ir avanzando todos juntos en Chacabuco, en función de una planificación que tenga un segundo anillo de Circunvalación para Chacabuco. Impulsaremos y crearemos la Casa de la Provincia, lo tenemos hablado con el Gobernador, para construir el año que viene la Casa de la Provincia, lo que en algún momento pensamos nosotros como el centro cívico, para dejar de alquilar muchas dependencias municipales y concentrar lo que tiene que ver con los servicios en Chacabuco. La nueva terminal, que también coincidimos, tiene que estar fuera de la ciudad, crearemos e impulsaremos nuevos parques municipales. Sanear el corralón. Escucho a los candidatos hablar de la privatización. ¿Quién va a pagar el servicio que van a prestar las empresas privatizadas? En educación estamos convencidos que hay que trabajar para fortalecer la educación pública, pública y de calidad, en lo conceptual y en lo real. ¿Y cómo se hace eso? Con voluntad y se hace con presupuesto, acompañando con infraestructura y mejorando la calidad educativa. Nosotros del Instituto Proyectar generamos la posibilidad de un convenio con la Universidad de Ullingham y trajimos a Chacabuco lo que es la licenciatura en educación que formó y está formando y capacitando a nuestro docente. Mejor educación para Chacabuco. Por eso, ¿qué proponemos? Proponemos carreras universitarias y terciarias a futuro. Vamos a trabajar con la UTN. Estamos trabajando para la construcción de la facultad regional de la UTN en Chacabuco para que se instale, para que construya su propio edificio. También generar y seguir profundizando los vínculos con la Universidad de Ullingham. Vamos a construir y crear un centro universitario para Chacabuco para tener oferta educativa para que nuestros pibes puedan estudiar y trabajar en nuestra propia localidad. Potenciar los institutos superiores que están trabajando y movil. Vamos a construir un segundo CEF en Chacabuco, que ya lo hablamos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, para ampliar la oferta deportiva en Chacabuco. Vamos a crear el centro de formación laboral. Hablaba de capacitación en oficio. Beca para... No vamos a precisar beca porque vamos a tener el centro de formación profesional en Chacabuco, que va a depender de la provincia de Buenos Aires. Va a ser libre y gratuito y público para nuestros pibes, para que se puedan formar. En salud. Para nosotros la salud es una prioridad. Trabajar en los diferentes niveles de salud. En la atención primaria que es fundamental. ¿Y por qué es importante la salud? Me acompaña hoy como primer candidato a aconsejar el doctor Gustavo Massi. Una excelente persona, un gran profesional, comprometido con la salud. Por eso la salud en nuestra agenda tiene el primer lugar, que junto con la doctora Celeste Trotti nos acompañen en la lista para seguir trabajando por una salud para todos los chacabuqueses. Algunas cosas, como decía Alejo, pudimos avanzar con el gobernador, como el centro de salud del San Cayetano. Algunas otras cosas, el municipio no ha gestionado. Como por ejemplo las 100 viviendas que estaban a disposición del municipio y no presentaron la documentación suficiente. El tema de los 100 millones del parque industrial tiene que ver con gestiones del municipio, que tuvo que haber aportado documentación y nunca se mandó. En el tema de medio ambiente hay que trabajar por una ciudad sustentable, armonizando la producción y el desarrollo con un bajo impacto ambiental. Fundamentalmente promover la producción agroecológica en el sector periurbano de Chacabuco. Trabajar junto con el INTA, que también es una gestión que hicimos nosotros y trajimos el INTA en su momento, un organismo tan importante para trabajar junto con la producción de Chacabuco. Proponemos sectores libres de agrotóxicos. Por ejemplo, escudo verdes y nuevos parques para Chacabuco que nos permitan la creación de cortinas forestales y también dotar a Chacabuco de nuevos espacios verdes. Vamos a la creación de un parque frutal para Chacabuco. Una idea del vecino Santo Bonini, que nos propuso en su momento cuando lo fuimos a visitar. Una excelente idea que queremos llevar adelante. Tenemos que tener una gestión con perspectiva ambiental, no solamente propuestas ambientales, sino una perspectiva ambiental. Poner en marcha un plan integral ambiental y para ello vamos a convocar al Consejo Municipal de Medio Ambiente dispuesto por ordenanza 8830 del 2021 que hasta hoy no se ha convocado. Y también proponemos poner en marcha voluntariados ambientales creados por ordenanza 9.762, un proyecto del concejal Lisandro Herrera que todo por unanimidad acompañamos en el Consejo de Durante y queremos llevar a la práctica. Por eso lo tomamos y lo queremos llevar. Resolver los basurales hacia abierto y potenciar lo que es hoy la planta de tratamiento de residuos que está gestionada por una cooperativa y que fortalecer y avanzar la separación en origen. Uno de los principales temas de preocupación en Chacabuco es tránsito y seguridad. Sin duda que estamos ante el flagelo permanentemente de la cantidad de accidentes que vemos publicados y seguramente muchos que no se publican. Lamentablemente no tenemos estadísticas, no hay un mapa ni del delito ni de accidentología que podamos hacer un estudio certero de lo que hoy estamos hablando, pero hay dos, tres o más accidentes diarios en el cual vemos que es la principal problemática. Hay una inversión importante, más de mil millones de pesos se maneja en el área de seguridad en el área municipal. La verdad, tenemos 10 funcionarios afectados al área de seguridad y tránsito y los resultados que vemos no son muchas veces lo esperado. Por lo tanto, lo que decimos nosotros, hay que ser eficientes o recursos planificándolo, trabajar en tres etapas fundamentales. Primero, que tiene que ver con la prevención, tanto sea en tránsito como en seguridad. Para eso, en seguridad vamos a convocar al foro de seguridad, vamos a convocar a nuestros vecinos para que puedan aportar sus ideas, para que puedan aportar lo que está pasando en cada barrio de Chacabuco. Cuando nosotros vamos, van y nos cuentan, y seguramente nos cuentan todas las cosas que pasan en cada barrio, en cada zona, cuáles son las problemáticas. Por eso, el foro de seguridad va a ser un tema central. El segundo tema, que es la participación del vecino. El segundo tema tiene que ver con la tecnología, seguir avanzando en tecnología. Nosotros en Trenes hemos desarrollado un programa que son comandos de trenes seguros y parte, decía recién José Luis, con los teléfonos, los totems de seguridad, eso lo estamos implementando en Trenes, la tecnología al servicio de la seguridad del vecino. Pusimos réplica de lo que pasó en su momento en Tigre, en Tigre fue exitoso, el plan de seguridad que se implementó en su momento, y eso vamos a replicar en la ciudad de Chacabuco el año que viene. También vamos a impulsar la creación de la nueva subcomisería o destacamento policial. Vamos a traer el GAT, que perdió esta gestión municipal.